El Vértice jugar en el Mundial es una manera de representar, obviamente somos argentinos, queremos ganar el Mundial y lo que más queremos, pero por este pibe verlo jugar y que esté en la cancha y que represente los colores de la selección, nosotros ya está, eso es lo máximo que vamos a jugar y eso no es el Mundial, por eso se dice que ya lo llevamos a la eliminatoria, a los Juegos Olímpicos y ahora acá al Mundial que es como el objetivo principal, traerlo acá. A la vez que se nos juega la piega llena, estamos acá, estamos en la chilemerina acá, cantando, gritando y Messi en nuestra bandera, es así, pase lo que pase, ganemos, vamos a participar en el grupo. Fui en el Mundial pasado, manda somos como 10, 12, 15 minutos de este Mundial, y nada, mando a 10, pase lo que pase.